Estoy viviendo en mi país Tú me tienes que ser cheto, ser pancha Tú me sin mala, tienes que bailar Tú me si tienes dinero, te aman Estoy viviendo en un renuncillo Eres clavo de lo material Tú y tú con ti mismo no importas Porque eso de tu ropa se importa mucho más Y eso estoy en un lugar Un mundo impasional Sus hijos se arrastran en la calle Sin dejar nunca de llorar Y eso de nuestro país Ese fue nuestro destino Pero no fue todo sin vivir No se arrendan los testigos No se arrendan los testigos No se arrendan los testigos Y eso de nuestro destino No se arrendan los testigos Y eso es un lugar Aquí en lo mismo ciudad Tengo un vuelvo una vez Y ya no me han apagado Y a lo mejor de todo De algo estoy vivo Y a lo mejor de todo Soy conmigo, es que no voy Y me voy a hacer el culo Y en lo mismo no voy 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 Gracias.